Voy a cantar un corrido que todos recordarán Se lo dedico a un amigo, nacido allá en Culiacán A Juan Murillo, a Bendaño, un hombre acá en Tancabal Cuando dejó Sinaloa y a los ángeles llegó Como es un predecido, trabajo no le faltó Trae una pistola al cinto, por si sale algún traidor Le gusta escuchar corrido y hoy la banda tocar Las carreras de caballos y algunos juegos de azar Armas de todos calibres siempre le gusta aportar Cual es hombre delicado, no lo vayas a calar Y si un día llegas a hacerlo, en el panteón te han de hallar Mejor trátalo a la buena, es un hombre a todo dar Un saludo a Sinaloa y a Villan Constitución Y ahí me mandan bendiciones, mis padres que quiero yo Nunca olvido a mis hermanos, los traigo en el corazón Ya me voy a despedir, me gustan las cuentas claras Un saludo pa' Malverde, compadre Saquel Bucana Pa' recordar ese tiempo que andaba con la plebada